Aquí estoy con otro video, aquí este, vamos aquí por el highway, estoy un poquito nerviosa porque yo me pongo muy nerviosa cuando van manejando por el highway, so voy así, mira voy así, voy así, mucho nervio, pero anyways estoy haciendo otro video, este, no más, este se trata también como de las cejas que me hice y todo eso y ahora me puse mi maquillaje y trato de salirme un poquito de la casa porque I'm just feeling como tired, no tired, pero como que si no tengo motivation, no sé que tengo, pero estos videos también es como una terapia porque también este, si yo me voy a hablar con un psiquiatra también voy a salir de ahí llorando, aquí vengo y echo todo aquí, mis videos y hablo, si mucha gente habla sola porque yo no puedo hablar sola aquí con el YouTube, es más, si la gente que me está viendo, si se quieren suscribir, yo sé que no tengo mucha gente en el YouTube porque no lo tengo muy público todavía porque estoy empezando apenas con estos videos de YouTube, como en inglés, en español, yo sé que mi español está un poquito mejor que mi inglés, pues soy mexicana, soy así soy, y no sé, tengo también como speech problems también, pero no, nobody's perfect, pero aquí vamos allá a la pica pica just to, a ver, if I could find these two individuals who tried, well, they did sell me those pots and pans from Royal Prestige and I want to see if I could find them because they were supposed to, they were supposed to come yesterday to the house and cook for me and show me how to use those pots, you know, they're called Hoyas Quirúrgicas and I will say the name, Royal Prestige, but those two individuals were there at Pica Pica, so I'm going to go and see if they're there, I want them to face me, I mean, they made their money, they made their commission, I understand everybody wants to make money, pero, pero don't, you know, why push the, why push something that you're not really interested in if you see your client, if you're selling something and you see your client is not very interested, well, I mean, I was really thinking about it because of the, the healthy lifestyle that I want to start doing because I just want to look better and for my health too and so I'm going to see if I could find those two people, but I don't know about Royal Prestige too much, I don't know about them too much, so I already paid $150 for those pots and pans, but I'm not too sure if I'm going to keep them, so I probably, if I find those two people, I want them to, I don't want them, I don't know what's going to happen, I don't know if it's a scam going on with Royal Prestige, I don't know why they don't want to face me, but I'm on my way to Pica Pica and see if I could find them, okay, so I will update you on that, see you!